buenos días buenos días como están sedes bien bueno fue lo que estoy muy bien y yo estoy nerviosa es súper temprano no me podía dormir ya de hecho va y me levanto resulta que hoy tengo la ecografía de las 16 semanas ya está haciendo el desayuno mientras que hablo con vosotros la cámara la tengo cargada así es que la puse anoche como la manda jesús ahí que la pusiera y nada os nacen la ecografía está de las 16 semanas y me dirán si se dejan ver si son niñas o son niños así es que estoy súper contenta súper nerviosa y digo pues nada pues vamos a desayunar y espero que me digan que está todo muy bien que es lo más importante la verdad que siempre que voy a la ecografía o voy a la madrona que te escuchan en el corazón los corazoncitos de los dos voy súper nerviosa yo a ver por una parte voy tranquila porque yo noto de moverse y anoche estuvieron moviéndose y esta mañana me han dado patadas así que por esa parte voy tranquila aunque claro nunca se sabe no y vas nerviosa ahora mismo pues estoy nerviosa me han dicho que tengo que comer algo de chocolate y no me apetece nada de chocolate dicen que así se mueven más y estoy viendo que tengo un croissant y yo creo que me voy a comer un croissant y ahora buscaré algo de chocolate para comérmelo pero no no me apetece nada ahora mismo el chocolate es que yo no soy de muy de chocolate pero bueno ahora buscaré algo de chocolate a ver si me he entrado yo creo que no hay nada si no pues ahora me compro algo si no cuando vaya a buscarme me cojo algo de chocolate porque creo que no tengo nada ya os digo que no somos bueno yo no soy muy de chocolate Jesús sí es de chocolate y y eso Jesús no puede venir a la estocografía porque está trabajando fuera no viene a comer a casa y voy a comer en casa de mi sogra para no comer sola y a partir del lunes ya me voy a a casa de mi suegra a comer o sea a casa de mi madre a comer pero tengo que dar dos viajes no me cabe todo para no comer sola y porque parece no sé si os pasará a mí desde luego que sí que cuando me quedo sola a casa a comer pues no me apetece nada pero nada cocinar me da pereza y a mí me gusta cocinar pero es que me da pereza así es que por eso miré todos estos días a casa de mi madre a comer hasta que Jesús vuelva a venir a comer aquí y a mí me gustaría grabarlo todo ya por tener también un recuerdo y no me dejan yo creo que en la ecografía de 4D que iremos de pago esa creo que sí me dejarán grabar de todas formas ya os dije que me darían me darían fotos de la ecografía y me darían vídeos o sea vídeo y era como media hora me dijeron que al ser gemelos estaríamos un poquito más de media hora porque tienen que estar viéndolo más rato uno por uno y tal pero esa me dijeron que me la hiciera a las 22 semanas así que todavía me quedan como a ver el lunes ya hago 17 semanas pues entonces me quedarán 5 semanas más todavía no he pedido fecha todavía cuando se acerque un poquito más pues pediré a las 19 por ahí a las 19 semanas pues pediré tengo un hambre buenas mañanas joli pero hambre levanto con el estómago vacío y eso que yo espero que me dejen grabar y voy a desayunar y os voy a llevar conmigo a ver si me dejarán grabar volveré a preguntar aunque creo que me van a decir pesada me van a decir que no pero bueno que nervios ya sí que sí que nos vamos voy a recoger primero a Rebeca y ya recojo a mis horas y nos vamos camino al hospital para hacer la ICO a ver ya voy con la carpeta mirad así que al final no he ido con el vestido pero bueno me he estado corriendo todo corriendo y nada estoy muy nerviosa a ver qué nos dicen me duele la tripa muchísimo no era capaz de comerme todo el desayuno de los nervios que tengo ya no es a ver que os lo explico pues eso que estoy nerviosa por saber lo que son pero aparte de eso estoy más nerviosa aún por saber que están bien y nada que voy a coger el coche ya hace un día estupendo muchísimo sol no veo pongo caras raras pero bueno normal en mí y nada ya 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 que no sé ni qué decir de los nervios yo me pongo medio tontorrona por los nervios así que y la suerte que ayer encontramos abarcamiento aquí cerca de casa y nada estoy dejando las cosas aquí para atrás uff que hace calor y y ya busco a Rebeca y nada ahora ya cuando salga de la ecografía os cuento que me han dicho ¿vale? deseadme suerte os cuento no he grabado cuando salí del hospital porque me han dado dos muy buenas noticias la primera que os voy a contar es que a mí me dijeron que tienen embarazo gemelar momo que significa que tiene una bolsa y una placenta entonces es un embarazo de alto riesgo y tienes un 60% de probabilidades de que salga mal o sea yo he estado un mes llorando dando por saco a Jesús muy mal Jesús también estaba muy mal he estado cagada vamos super mal y hoy en la ecografía me han dicho que es un embarazo gemelar siguen siendo gemelos idénticos pero que tienen dos placentas o sea ha cambiado todo nuestro mundo o sea yo ya estaba llorando de felicidad y claro la ginecóloga me ha entendido porque era otra la que me ha tocado hoy de que estuve llorando de felicidad porque de un embarazo tan malo a un embarazo más normal y y claro hasta que lo he ido asimilando todo y todo no sé necesitaba tiempo y no quería coger ni el teléfono estaba pues súper contenta de que de que era así y por eso no he grabado hasta ahora y luego la segunda noticia es que son niños y que Jesús se tiene que vestir de chica por todo el pueblo y esto lo tengo que grabar vamos cien por cien ¿verdad Gordi? sí eso es lo mejor cuando le he llamado y le he dicho que que hayamos hecho una apuesta y que digo ¿te acuerdas de la apuesta? y dice sí digo ¿has perdido? y dice no he ganado digo no yo dije que eran niños dice hostia es verdad y dice pues nada pues lo tendré que hacer y digo pues nada así que hoy no lo hemos hecho por eso porque si son niños lo acabo de ver otra vez ahora te pongo otra vez el vídeo ¿vale? si son niños te tienes que vestir tú de mujer y si eran niñas yo de hombre no perdona era hoy cuando lo teníamos que saber y tenías que grabarlo hoy pero como se está haciendo cosas Jesús lo dijimos mañana da igual lo tienes que hacer y lo tienes que cumplir lo tienes que cumplir lo tienes que cumplir sí y eso ya se lo está diciendo pues no me acuerdo pero bueno que lo tienen que cumplir su promesa que son dos niños y que están nos han dicho que están perfectos que están súper bien Ángel que es el primero que van a hacer y el que dijimos que el primero que nacía se llamara Ángel están en la izquierda y pesa 191 gramos y Vicente es un poco más más pequeñito está en el lado derecho y pesa 161 así es que no se llevan mucha diferencia de peso ahora el último el único riesgo que hay pues que haya mucha diferencia de peso de uno al otro y de momento no lo está pasando ahora me van a controlar cada dos semanas así que el día 8 ya 8 voy otra vez y estoy así hablando tumba porque tengo los pies súper hinchados y las penas súper hinchadas y tenía ganas de estar tumbada y Jesús hoy se ha cortado el pelo miras a mí Jesús el rapa que se ha pegado ponte de lado se le ven las ideas ¿verdad Gordi? ¿que se te ven las ideas? un poco ¿qué es? ¿diles que lo contento que estabas? que tú querías niños estoy muy cansado ¿estás muy cansado? yo cuando quería niños yo sabía que eran niños no, tú decías que eran niñas tú decías son niñas, cariño te decías son niñas yo otro día me hablaron ¿eh? me hablaron el otro día me dijeron ¿dónde dijeron? yo mismo los de ahí estaban durmiendo y sacó uno de la cabeza por el ombligo sí y me dijeron ehh soy niño Pues nada, estábamos reventados, súper contentos. ¿Reventado tú? Yo estoy reventada, yo estoy que no me aguanto. A las siete y media de la mañana estaba en pie, ¿eh? A mí no puedo irme a dormir y no he dormido casi nada en toda la noche. Así es que nada. No vamos a ir a descansar ya, yo creo que ya tengo mucho sueño, necesito descansar. Y ya os contaré todo más detalladamente. Así es que nada. Un besito. Muy grande y que hasta mañana.